Hola amigos, ¿cómo están? Disculpen si no se escucha muy bien, pero es por efecto la máscara. Este recinto es muy poco conocido, se ubica en la ciudad de Los Ángeles. En el primer piso funcionó, en la década de los 80, una frutería, se llamaba La Frutera. En el segundo piso todavía me parece que está en funcionamiento el hospedaje, que se llama La Avenida. Esto está ubicado en la Avenida Ricardo de Cuña, con Avenida Los Carreras, a un costado del hospital regional que es el que está allá. Este reportaje histórico tiene por finalidad dar a conocer hechos, como siempre ustedes han sabido. Yo no toco la parte política porque no me corresponde, tampoco es de mi agrado. ¿Qué pasó en este lugar? Hay una historia que muy poco conocía. Hay una publicación antigua en el diario La Tribuna, que es el diario de Los Ángeles. Se dice que el 14 de julio del año 1952, pernoctó en el segundo piso Ernesto Guevara, conocido como El Che Guevara. En esa época era un joven que andaba acompañado de un amigo, realizando un paseo, entre comillas mochileando, pero en motocicleta. Se dice que en algún momento su amigo escribe en un diario que pasaron por la ciudad de Los Ángeles, pernoctando en el segundo piso de un edificio que era utilizado por la primera compañía de bomberos. Se dice que el segundo piso era la guardia donde dormían los bomberos que estaban de servicio durante la noche. De buena fe, al no poder encontrar al Che Guevara un hospedaje o los hoteles que se encontraban a ser un poco caros, habrían recurrido a los bomberos quienes le dieron un hospedaje de manera, digamos, amistosa. Habría pernoctado en el segundo piso de este edificio. Se dice también que la motocicleta estuvo en mal estado, trataron de repararla, pero fue inútil. Así que tuvieron que volver a la ciudad de Santiago ellos, en un bus, y dejaron la motocicleta acá, hasta que fue trasladada por otros conocidos hasta Santiago, donde la dejaron guardada en la casa de unos amigos argentinos. Así que la moto del Che Guevara quedó supuestamente en Santiago de Chile, en un lugar que no se conoce. La moto me parece que es la apodada La Poderosa. Así que esa es una de las historias que tiene la ciudad de Los Ángeles. El 14 de julio del año 52 habría pernoctado aquí el Che Guevara con su amigo. Como les decía, una ex compañía de bomberos. Es un dato anecdótico, es parte de la historia, y como les digo, mi intención nunca ha sido proyectarme con temas políticos o bandos políticos, solamente contar la historia y hechos que son trascendentales para nosotros. Son datos anecdóticos o son datos que siempre hay que mantener a la vista. Hago la grabación porque el primer piso está en deplorables condiciones, está abandonado, está casi derruido en su totalidad. Y en cualquier momento este edificio, que queda al lado del supermercado Líder, en cualquier momento esta edificación va a ser derruida. Y aquí se va a levantar algún edificio moderno porque está totalmente, como les digo, destruido. Ustedes pueden ver las tablas, las cortinas cerradas. El segundo piso se mantiene en mejores condiciones. Así que queda como un monumento, perdón, que queda como una especie de, ¿quién digo?, monumento a las actividades políticos, históricas que pasaron en esta ciudad, pero también queda como un archivo en el caso de que algún día se destruya esto. Esa es la importancia de este edificio. Insisto, amigos, no es política, solamente historia. Gracias.